Esta historia comienza con nuestro prota que estaba durmiendo, pero suena su celular, se levanta y no se sentía tan bien, revisa su celular y era a las 3 y 40 de la mañana, y se recuerda que le dieron de baja del ejército, mientras que estaba pensando su mamá le llama y no sabe si contestar, pero le responde y dice, hola mamá, ¿qué te hizo llamar por la mañana? Su mamá estaba muy preocupada por todo lo que estaba pasando a nuestro prota, pero él le dice que no se preocupe por las facturas del hospital y que ella solo se concentre en mejorar su salud, que nuestro prota está muy bien, estaba mintiendo, ella que revisó su cuenta bancaria y no le alcanzaba el dinero, luego de eso nuestro prota se va al ropero para cambiarse, y se dirige corriendo a su trabajo, nuestro prota llegaba cada vez a su trabajo, y era en una tienda, al entrar, comienza a pensar por todo lo que está pasando, el salario de este mes es de aproximadamente 1,8 millones de wones, El alquiler mensual, tarifa de administración, tarifa de hospital y tarifa de tratamiento, teniendo en cuenta el interés del préstamo este mes será difícil, ¿debo buscar otro trabajo a tiempo parcial? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar así? ¿Si sigo aguantando mejorará algún día? ¿Pero cuándo? Y se le cae una lata, bueno, centremos en las tareas que tenemos entre manos primero, mientras que está recogiendo la lata alguien aparece, y nuestro prota le dice, uh, bienvenido, ah, tú, el que estaba ahí le dice, eh, canguo, eres canguo, ¿verdad? Le dice que salga para afuera, y le pregunta, ¿ya has sido dado de baja del ejército? ¿Por qué no me llamaste? Nuestro prota le responde, no sabía que vivías en este vecindario, sargento Yang Chang Ong, el sargento le dice, oye, ¿qué pasa con el título? So, llámame Yun, así que, vamos, pruébalo, nuestro prota no le dice nada, y dice, muy bien Yun, Yun Chong le dice, jaja, así me gusta, muy bien, ahora, que nos hemos reunido, tomemos una copa juntos, nuestro prota le responde, bueno, oh yes, Me pondré en contacto contigo cuando tenga la oportunidad de hacerlo, Yun le agarra el hombro y le dice, hey, ahora, éramos camaradas, ¿no? Acaba de salir del trabajo, así que no habrá ningún asunto urgente, ¿verdad? Nuestro prota sigue pensando, Yun sigue diciéndole, um, veamos, ¿no es un buen fin de semana? Vamos a un club, Yun al mirar alrededor dice, wow, ¿no es bueno el ambiente hoy? Nuestro prota no le decía nada, al entrar, Yang le pregunta, entonces, ¿qué te gustaría beber? Nuestro prota dice, oh, solo una botella de cerveza, 15.000 won, ¿verdad? ¿Qué desastre? ¿Es solo cerveza lo que pides más? Nuestro prota no sé mucho sobre alcohol, Yang, ya que estás en el club, tienes que destacar, por ejemplo, algo como esto, 300.000 won, cruz champagnes, incluso usan fuegos artificiales, Nuestro prota le mira, el barman le dice, lo haremos después de que usted pague por ello, señor, Yang, claro, claro, solo espera un minuto, mira a nuestro prota, ah, así lo pienso, no tengo dinero en este momento porque acabo de comprar algo recientemente, no puedes prestarme algo por ahora, te lo devolveré más tarde. Nuestro prota, ¿eh? ¿Qué? ¿De repente? Yang le dice, por favor, ni siquiera puedo conseguir una mesa en este momento, no es que no tengas dinero, ¿verdad? Estoy seguro de que todavía tienes tus ahorros de cuotas militares y también estás trabajando a tiempo parcial. Nuestro prota no quiere, dice, yo no, pero Yang, ¿eh? Te dije que lo hicieras gratis, te devolveré el dinero, recibiré mi cheque de pago en unos días, por favor, hazme un favor, goyuk, nuestro prota no sabe y lo piensa, pero al final acepta. Yang, todo feliz, sí, Cruz, eres mía, y se va corriendo para otro lado. Nuestro prota se queda solo y dice, entonces, ¿cuándo será el dinero? Yang, ja, disfrutemos del momento, no me hables cuando estoy con una chica. Nuestro prota se queda sorprendido y piensa, sigue siendo el mismo, un hijo de fruta, no debería haber mantenido mi paciencia, ¿verdad? Al mirar alrededor se recuerda de muchas cosas y dice, no, si me enojo las cosas van a empeorar, siempre es así. Sí, seamos pacientes, ahora que ya ha sucedido, seamos pacientes, debo volver, espero que no nos volvamos a ver, 30 millones de won, necesito averiguar algo. Esta cerveza cuesta 2.500 wones en la tienda de convivencial. Justo ahí aparece una chica que está gritando y dice, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Y aquí vemos a Jung-Nin, que era un secuaz de la mafia, y la chica seguía gritando, te dije que me dejaras ir. Él le responde, vamos, no digas eso. ¿Por qué odias tanto el alcohol gratis? Simplemente siéntate y toma una copa. Olvidémonos de todos los demás y disfrutemos. La chica quería irse como sea. Llama a los guardias, pero los guardias no le hace caso. Jung-Nin le responde, oh, no seas tan malo conmigo. Ellos y yo somos muy cercanos, así que no me hagas enojar más. Sentémonos y bebamos, no te lastimaré. Ella estaba temblando y seguía diciendo, yo no quiero a alguien, que alguien me ayude. Se zafa y chuga con nuestro prota. Nuestro prota se sorprende, sale volando la botella. Nuestro prota trata de agarrarlo, pero cuando la agarra, ya es demasiado tarde y revienta en la cabeza de Jung-Nin. Se da cuenta, se amarga bien fuerte. Y la chica se había zafado y dice, este bastardo loco, voy a amarrar a la policía. Jung-Nin se acerca a nuestro prota y le dice, hey, ¿qué estabas tratando de hacer? Nuestro prota, yo lo siento, no fue a propósito. Jung-Nin sin pensarlo, pum, le da uno y le dice, aún así, ¿cómo esperas que controle mi ira? Toda la gente al mirar dice, espera, están peleando, ¿por qué los guardias no están haciendo nada? ¿Qué hacen para atrapar a alguien así? Jan-Chon al escuchar todo lo que está pasando voltea y pregunta, ¿pasa algo? La chica le dice allí, alguien está siendo golpeado completamente por esa persona. Jan sabe que es nuestro prota y no dice nada. Pero la chica le dice, lo siento por él, ¿no tiene compañeros que lo ayuden? Él le responde, ¿por qué no vamos allí? Ella, eh, ¿por qué? Jan todo nervioso, jaja, no me gusta la violencia. No hagamos espectadores. Nuestro prota está siendo golpeado. Jung-Nin está cansado y le dice, maldito bastardo, ni siquiera vale la pena golpearlo. Eres educado, ¿no reaccionas mientras alguien te golpea? Oye, ¿estás escuchando di algo? Nuestro prota, ah, ¿te sientes mejor? Entonces, ¿puedes dejarme ir? Debemos estar igual ahora. Pero Jung-Nin se amarga más. Le suelta, seguro. Nuestro prota ha confiado, gracias. Es un alivio, gracias a ti terminó sin que Ney saliera herido. Pero Jung-Nin se está poniendo un metal con pugas. Y le ataca a nuestro prota bien furioso. Jung al mirar que le van a golpear piensa, espera, no, ¿no es demasiado? Estaba instintivamente, nuestro prota no aguanta y reacciona y da un contragolpe. Las demás personas se quedan sorprendidos. Hasta los guardias y también el que estaba mirando en las cámaras. El sonido fue tan fuerte que la gerente de ahí se detiene y pregunta, ¿qué fue ese sonido? ¿Hay una pelea ocurriendo? Jung-Nin sale volando. Nuestro prota, uff, recobra sus sentidos. Toda la gente, wow, loco, ¿qué fue eso justo ahora? Todos los guardias dicen, ¿por qué te quedas quieto? Muévete rápido, sí, sí. Jung-Nin, ¿estás bien, Jung-Nin? Le miran a nuestro prota y le dicen, atrapen a ese bastardo. Nuestro prota en su mente, maldición. Terminó así otra vez, realmente quería evitarlo. Pero, ¿qué es este sentimiento? La gerente Cho-Yu-Bin estaba en un juego de los tres reinos. Se había registrado. Ella, bien exitoso, bien exitoso. Entonces, esta es la dificultad más alta, ¿verdad? De pronto aparece un guardia y le dice, Jung-Win, ah, algo malo sucedió en el piso debajo de nosotros. Le responde, te dije que no me llamaras hermano en el club. Yo lo siento, gerente general. Ah, de todos modos, tienes que bajar y arreglar la situación. La gerente le dice, es por eso que escuché un fuerte ruido en ese entonces. Por lo menos, no es ese bastardo Wan-Won. No avanzarás si te interpones en su camino, así que déjalo ir. Su hermano le dice, ¿qué Wan-Won? Esta es la primera vez que veo ser derivado por alguien. Al escuchar eso se queda sorprendida y dice, ¿qué? Afuera del club habían llegado policías. Y ellos decían, necesitamos verificar la situación. Alguien envió un informe desde aquí. Ah, ustedes bastardos, no deberían hablarnos tan mal. Los guardias responden y dicen, no sé cuál fue el informe, pero no hay nada malo con nuestro club. Deja de interrumpir los negocios y vete a casa. ¿Los policías qué? Maldito gángster, ¿creen que las policías es una cosa fácil pedazo de miércoles? El otro policía, hey Han. El guardia le dice, entonces, ¿qué vas a hacer? El policía quiere atraparlo a uno. La gerente aparece y dice, tal vez tengas dificultades para patrullar a altas horas de la noche. Soy Wan-Win, el gerente del Pech Club. Encantado de conocerte. ¿Los policías qué? Estoy seguro de que puedo hablar contigo ahora. Ella le responde, ha pasado mucho tiempo, Sargento Park. Oh, señorita Yu, no es nada. Tenemos múltiples informes de violencia y agresión en este club. Ah, ya veo. Estoy realmente en problemas, entonces. ¿Quién sigue haciendo informes falsos sobre un club que no tiene ningún problema? ¿Ustedes dos también lo creen? Y estaba dándole dinero. El Sargento Park. Ah, señorita Yu, como era de esperar, también hablas bien. Vamos a comer alguna vez. La gerente le responde, todo feliz, jeje, bueno, hasta la próxima vez. Los policías informan en su radio. Ah, no necesitamos ninguna ayuda de la sede. Arreglamos la situación del club. La gerente, estos bastardos. Entonces, ¿dónde está ese bastardo? El guardia le responde, ah, sí, no puedo dejar que se quede en el suelo. Lo trasladamos a la sala del personal. Y lo estaban pegando a nuestro prota. Este bastardo, ¿qué es esto? La gerente le pregunta, ¿qué pasa con el CCTV? El guardia dice, fue tomada por un tiempo. Se acerca y le mira a Wang Wu totalmente golpeado. Y dice, uno de los mejores luchadores de nuestra rama. Mira las cámaras y se sorprende. Y dice, ¿ese tipo queda así con un solo golpe? El guardia le pregunta a la gerente, entonces, ¿qué debemos hacer? Ella dice, ¿qué quiere decir? Llevarlo al hospital. Y tú allí, detente por un segundo. Tengo algunas preguntas para él. Necesito que todos salgan de esta habitación por un minuto. Los guardias comienzan a hablar, ¿qué te parece? Estoy seguro de que todos ustedes tienen pensamientos. Aguanten ahí. La gerente habla con nuestro prota. Bien, no hay nadie que esté escuchando a escondidas, ¿verdad? Entonces, ¿eres un niño de otra rama? Nuestro prota, perdón. La otra rama te envió aquí. Nuestro prota no sabe qué decir. Eso, lo siento, pero no entiendo de qué estás hablando. Ella al mirarlo piensa. Y se da cuenta que no es nada. Y le dice, no es nada, olvídalo. Lamento más que esos chicos hicieran cosas que ni siquiera les ordené quisieran. ¿Estás bien? Dime si estás lesionado. Pagaré por todo. Nuestro prota, ah. Se mira. Seguramente. Mi ropa está desgastada. La gerente le escucharía eso se asombra. Nuestro prota sigue hablando. Bueno, está bien. Los compré en una tienda de conveniencia. Es barato. Ella, bien. Bien, eso es un alivio. Bien, entonces. ¿Qué quiere decir? Está bien, por favor. Entonces, trabaja para mí. Nuestro prota, eh. ¿He escuchado mal? No, no. Perdón. La gerente, ¿por qué te hacen problemas? Sé que estás trabajando a tiempo parcial en una tienda de conveniencia porque no tienes dinero. Nuestro prota, no. Eso, de repente, ¿qué? La gerente sigue hablando. Mi amigo que no quedaste con solo mirar, ¿puedo decir que cuatro de sus costillas están rotas? No lo sé, pero necesita al menos ocho semanas de recuperación. ¿Puedes pagar el tratamiento? Aquí hay una gran oportunidad. Ah, si entras ahora, te pedirán las facturas del hospital y tu salario será diez veces más que un compañero. Nuestro prota está muy sorprendido. Es un buen momento, pero ¿por qué estás confundiendo? No entiendes. ¿Quieres que te lo explique de nuevo? Nuestro prota, no, está bien. Yo entiendo, no sé por qué de repente me ofreces eso, pero... Pero trabajar para ti, ¿quieres que sea un gángster? Pepe, pero eso es un poco... Ella... Ah, sí, ¿qué otra cosa podría ser? Es posible que sienta repulsión, lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿vas a ir a casa y vivir como solías vivir? ¿Trabajar a tiempo parcial en una tienda de convivencia que cuesta miles de won por hora? ¿Estás escondiendo tu talento y como un gato asustadizo que huye? Haz lo que quieras, puedes poner excusas y huir por el resto de tu vida. Nuestro prota se queda callado. Se voltea y dice, ¿qué sabes? Ella, a mí, me gustas. Así que lo diré de nuevo. Ven a trabajar para mí, prometo tratarte mejor de lo que puedes imaginar. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Esconderte detrás de la línea como siempre lo haces o sale a aprovechar la oportunidad? Ahora elige. Nuestro prota lo sigue pensando. ¿Lo vas a hacer o no? Date prisa y decide, me duele el brazo. Nuestro prota agarra el encendedor y le responde, soy Kang Woyuk. La gerente le dice, Cho Yu Bin, llámame Nona. No nacimos al mismo tiempo. Tal vez tampoco moriremos el mismo día. No te preocupes por eso, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Muy bien, entonces. El contrato, papele y cosas complicadas, haz la próxima vez. Podemos confiarle una misión a Woyuk de inmediato. Nuestro prota, ah sí. Desde que decidí hacerlo por ahora, trabajaré tan duro como pueda. Nuestro prota dice, vete a casa. Nuestro prota, sí, entonces me voy a casa. ¿Qué? Vete a casa, descansa. Nuestro prota dudando, ah, de acuerdo. Entonces, adiós. Y la gerente grita bien fuerte, ahí afuera. Eviten que ese bastardo nos escape. No lo dejen salir de aquí. Nuestro prota al escuchar eso, ah. La gerente le dice a nuestro prota, ve por ello. Rápidamente los guardias le comienzan a atacar a nuestro prota. Nuestro prota mira que va a recibir un golpe. Pero de pronto nuestro prota lo golpea rápidamente a ellos. Otro gángster, ey, bastardo. Pero él rápidamente agarra su brazo y se sorprende. Lo tira al techo como si nada. Nuestro prota en su mente, no sé, hagamos lo que me dice. La gerente tranquilamente en su asiento, escuchando todo el disturbio afuera. Y está viendo por su celular. Deja el cigarro. Al salir, Dios mío. Y los guardias dicen, lo siento, gerente general, lo perdimos. Ella, correcto, eso no es gran cosa. ¿No sabe de dónde salió? Tal vez sí. Nuestro prota ya estaba en la calle. Y la gerente le había puesto un GPS para ver dónde vive. Nuestro prota llegaba a su casa. Se acerca cada vez más. Abre su puerta. Bota su ropa en el tacho. Se entra a bañar. Y piensa, ¿qué fue eso? Aunque hice lo que ella me ordenó, ¿fue correcto volver a casa, sí? ¿Por qué me pregunto eso en primer lugar? ¿Por qué sigo así? Se recuerda a lo que pasó. Estoy cansado. Estaré bien por ahora. Gracias a Dios, este teléfono sigue funcionando. Ah, lo olvidé. No tuve la oportunidad de preguntarle. Su número. Debería haber preguntado. ¿Qué debo hacer? Al día siguiente, nuestro prota se levanta y dice, un sueño. La gerente estaba ahí. Y le pregunta, ¿qué es? Nuestro prota le responde, soñar con convertirse en un gángster. Se sorprende. Oh. La gerente, intenté llamar e incluso presioné el timbre, pero nunca te despertaste. ¿Sueles dormir profundamente así? Si no, estuviste tan intenso anoche. Nuestro prota sorprendido se levanta. ¿Cómo es que estás aquí? La gerente echó. Bueno, tal vez te seguí un poco después de irme. Oh, y la cerrada de tu puerta. Sería bueno cambiarlo por una más cara. Hablemos después de tomar un café primero. Pero no hay nada aquí. ¿No tomas café? ¿Eres quizás un hombre homo sapien? Realmente no hay nada. A ver, ¿cuándo fue la última vez que compraste una mezcla de café? Nuestro prota. Ah, ¿cuál es realmente tus motivos para hacer esto? Viniste a mi casa así e incluso anoche. ¿Cuál es realmente tu objetivo? Y dice, unificación. ¿Te burlarías de mí si lo dijeras así? Nuestro prota confundido, ¿qué? Ella, el mundo es demasiado, ¿verdad? Lo que quise decir exactamente es unificar el país. Bueno, es ridículo, ¿no lo crees? A lo sumo, solo he estado dirigiendo un club durante más de un año. El mundo, el país, tantas tonterías. A menudo me burlaba de mí misma por eso. Nuestro prota le dice, no me importa. Ella se queda pensando. Nuestro prota le mira. Y dice, es unificación y sobre anoche, ¿qué quiere decir con eso? Ella sonríe. Cállate y mezcla este café primero. Comienzan a hacer café. Ella le habla. Bien, no sabía que también tienes un don para mezclar café. Nuestro prota, gracias. Entonces dime, ¿dónde dejamos nuestra última vez? No, tú. Tu propósito y sobre lo que se dio ayer. Ella, oh, me gusta tu actitud positiva. Pero primero, tengo una pregunta. Corporación, yo, ah, debes haber oído hablar de él. Nuestro prota, sí, muchos en la noticia. La policía ni siquiera se atreverá a tocarlos porque son una compañía mafiosa gigante. Choyo, bien emocionada. Guau, felicidades. Tú también eres parte de esa compañía ahora. Bueno, algo así. Bajo el presidente está el gerente general. Luego debajo de eso está el director. Y debajo de eso está mi gestión. Es una empresa realmente loca. Pero te tengo, te tengo ahora. Debes haber reconocido a esta persona. Es un anciano increíble. A los años 90 conquistó el país y lo había reinado durante más de 30 años. Era el presidente, Yo An Su. Aunque ya no le es ahora, el presidente fue ingresado en un hospital durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué será de la empresa? Aunque todos nosotros nos quedamos callados. Pero, ¿y si el viejo muere pronto? Una corona sin dueño será sin duda la causa. Para que se sate un montón de bestias. Uno está obligado a ser reemplazado por el otro después de un largo periodo de tiempo. Es la primera línea del libro. Sanguk He. Y si eso sucede, será nuestra oportunidad. Sin duda aprovecharé esa oportunidad para subir a la cima. Te elegí por esa misma razón, nuestro prota. ¿Ah? ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo al final? La gerente. Ey, tengo algo de sentido común, ¿quieres? Ah, Dios mío. Dije cuando el presidente muera. Tenemos que intentar todo para tomar el lugar del director para entonces. ¿Pero crees que el director actual simplemente se sentará y mirará? A decir verdad, detesto a ese tipo. Así que si me atrapa, me despedirán de inmediato. Pero ahora te tengo. Nuestro prota, ¿ah? ¿A mí? Gracias a ti que te divertiste, se quedan de un desastre a la noche. No importa lo que hagas. No sabrían que te ordené que lo hicieras. Así que eres como mi... Arma secreta. Después de eso, nuestro prota va a la tienda. Estaba atendiendo y dejó el trabajo de la tienda de convivencia. Estaba a reflejo diciéndole esto al jefe tan arrepentidamente. Pero el jefe aún así me permitió incluso y me deseó la mejor en mi nuevo trabajo. Este será mi último día. Bienvenido. Y piensa. Y otra cosa es... ¿Esto? ¿Qué debo hacer? Se recuerda que le dio un cheque. Originalmente quería darte esto tan pronto como viniera. Pero casi lo olvido y me fui. Nuestro prota, ¿qué es esto? Pago anticipado. Son 5 millones de won en efectivo. Quiere decir, 1845 de dólares. Nuestro prota confundido, ¿eh? La gerente le dice. ¿No te dije que sería 10 veces más de tu paga en la tienda? Bueno, el resto se da dependiendo que tan bien lo hagas. Entonces, llámame pronto. ¿Guardé mi número en tu teléfono mientras dormías? Nuestro prota pensando y preguntándose. ¿Qué demonios me va a pedir que haga? Primero, no puedo seguir sosteniendo. Y caminando con esta cantidad de dinero. Sería mejor poner esto en mi cuenta, ¿verdad? El depósito máximo es de un millón de wones. Entonces, no tengo más remedio que ponerlo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y justo ahí aparece Yang Chong. Le dice. Ey, Kang Wu. ¿Trabajas hoy? Chao Yuwen estaba en el carro y su chofer le dice. Señorita. Señorita, ya casi llegamos. Ella, ¿ah? Lo siento, no sabía que estaba dormida. No puedo dormir cómodamente como ustedes. Soy una persona que trabaja de noche, pero ¿por qué llamarme durante el día? El chofer le responde. Pero estoy seguro de que puedes dedicar algo de tiempo por la mañana. Ah, lo uso para ir de compras. Gracias a ti obtuve una buena ganga, pero ¿qué es? ¿Desde cuándo te has preocupado por mi sueño? El chofer le dice. Lo siento. Es por nuestra situación. Sucursal de la empresa Yo-On, ciudad de Ping-Wa. No son buenas noticias para ti, pero si comete un error frente al gerente de la sucursal. La gerente, ¿estás preocupado? Eres un encanto. Pero no es necesario. Esta Bing Nona no cometió ningún error. Al entrar grita bien fuerte. Hola, Yu-Bin está aquí después de mucho tiempo. Siempre está oscuro aquí. ¿No estás haciendo un nuevo interior? El chofer piensa definitivamente que no es un error. Los que estaban ahí se sorprenden. ¿Ah? La gerente le mira a uno y dice. Así que no es causa del interior, sino porque la persona es demasiado oscura. Lehan se levanta bien amargo y le dice. Esta P, ¿qué tipo de miércoles estás hablando en esta reunión? La gerente, Cho Yu-Bin, dice. Vaya, estás siendo ridículo. Pagué la factura del hospital de tu hijo. ¿Cómo puedes decir eso? Lehan amargo responde. Ni siquiera es un problema que mi hijo se haya lastimado en tu club en primer lugar. Ella, hijo de fruta, es desvergonzado que le pidas a un niño que enturbie mi club. No creo que tu salón de habitaciones vaya bien solo porque perturbas mi club, Gil. Dice. ¿En serio? Esta maldita P. Le voy a golpear. Yo-On, el gerente de la sucursal Juan, dice. Basta. Los cuatro jefes de sección están aquí, pero ustedes dos están peleando en plena luz del día. ¿Qué pensarán sus subordinados si los ven? Como siempre dije, todas las personas en esta rama son familia. No puedes pelear con tu familia. Lehan le dice. Mil disculpas. Muy bien, entonces. Escuchemos lo que está pasando de cada uno de ustedes. Largo de aquí. Entendido, entonces. Se va su chofer y ella dice. Pero honestamente, incluso si lo explico, sin embargo, no creo que sea muy diferente lo que escuchaste. Juan Wu fue golpeado por un tipo que nunca habíamos visto antes, así que traté de atraparlo, pero fallé. ¿Qué es esto? ¿Es ese tipo uno de los giles de aquí? Le dejan a Margo. ¿Es una broma, P? No sé sobre ese tipo. Pero nadie en esta rama puede vencer a Wu fácilmente. Ella le dice. Así es. Este tipo debe ser jodidamente fuerte. Hay algunos tipos en la rama que son más fuertes que Wang Wu. Pero. ¿Hay alguien que puede terminarlo en un solo intento? No sé. Al escuchar eso. Hasta donde yo sé. Eso es posible en nuestra rama. Solo hay una persona frente a mí que puede. El jefe de sección, Par Wu Hong, dice. Si realmente es el gerente de la sucursal. Es comprensible que no lo hayas atrapado. Jefe de sección, An Yuan, también dice. ¿Pero de dónde vino de repente? ¿Otra sucursal le envió a interferir con tu negocio? Ella le responde. Eso es posible. ¿No crees que podemos comprobar o hacer algo si lo atrapamos? Pero mis miembros tienen algunas lesiones graves en este momento. No tenemos suficiente gente para buscarlo. Ella había mandado el video a todos. Así que quiero que atrapen a este bastardo juntos. ¿Me van a ayudar, verdad? Mi querida familia. En el lado de nuestro prota. Jan le pregunta. ¿Tienes un trabajo a tiempo parcial hoy también? Nuestro prota guarda su plata y dice. Sí, como puedes ver. ¿Pero qué es lo que te trae aquí? Él le responde. Vine a comprar cigarros. ¿Hay algún problema? Nos separamos en ese momento y no pude verte al final. ¿Estás pasando un buen rato? Y piensa. ¿Te ves tan bien a pesar de haber sido golpeado? Nuestro prota. Ah, sí, bueno. Y piensa. ¿No me vio? Es un alivio entonces. Jan se acerca y le saca el dinero a nuestro prota. Y dice. ¿Pero qué es esto? Guau, loco. Todo Shin Sang Min. Parecen más de 100 billetes. ¿No lo crees? ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Jugaste? Y piensa. Probablemente valga 9 de cada 10. Nuestro prota. Eso es. Jan burlándose. Bueno, no importa cómo lo gané. Lo que importa es el dinero en tus manos. No tendrás que preocuparte por el dinero por un tiempo con esto. Nuestro prota. Ah, por favor. Devuélvamelo. Es mi dinero. No puedes tomarlo como quieras. Jan le mira. Y dice. Muy bien, aquí. Nuestro prota. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa contigo? ¿No crees que soy un ladrón que agarra tu dinero y huye, verdad? Nuestro prota está totalmente confundido. Ah, eso no es. Jan le dice. Solo traeme un cigarrillo. Nuestro prota está confundido. No es el tipo de persona que vaya a renunciar tan fácilmente. Y le dice. Ah, sí. Es este, ¿verdad? Sí, ese. Son 4.500 won. Jan agarra el cigarrillo y le dice. Ah, todavía no es mi día de pago. Te devolveré el dinero de una vez, incluso los del club. Tienes mucho dinero, así que no importa, ¿verdad? Nuestro prota está amargando. Se va. Gracias. Eso no puede ser cierto. Y piensa. Debe tener miedo de tocar el gran dinero, hijo de fruta. Si dijo esta tienda conveniente, nunca lo volveré a ver. No necesito trabajar solo por unos pocos miles de won ahora. Digamos que es bueno que no toque este dinero. Tengo que pagar el depósito más tarde después del trabajo. Justo ahí le llega un mensaje. La gerente Choyo Bin sale y dice. Wow, esa maldita cosa finalmente terminó. ¿Por qué lo estás alargando tanto tiempo para una historia que se puede hacer en 5 minutos? Su chofer le dice. ¿Cuál es el resultado de la reunión? Ella responde. ¿Qué quiere decir con que vamos a atrapar a ese bastardo juntos? Parece que salió bien. Oh, bueno. Tenemos que pagarles 200 millones de wones. Pero eso es una pequeña cantidad, ¿verdad? Su chofer. Sí, eso es. Y se da cuenta que son 200 millones de wones. Y se sorprende. La gerente dijeron que es el precio para los niños que otras áreas. Entiendo por qué estás sorprendido. Pero nuestro club va a obtener más ganancias en dos meses. ¿Pero de qué te quejas? No te preocupes por tu salario. Te pagaré con mi propio dinero si lo tengo que hacer. Estaba sorprendido. Lo entiendo por ahora. Entonces, ¿vamos al club de inmediato? No. Voy a jugar un poco a dormir en casa. Aunque sale corriendo y le dice. En realidad, puedes regresar ya que es tu día libre. Gracias por tu cooperación. El chofer se asombra. Espera un momento, general. Ella tranquila. Bueno, vamos a establecer la situación primero. Se trata de cómo avanzar. Y se recuerda sobre la reunión que decía. Entonces lo resumiré. Toda la rama trabaja en conjunto para buscar al tipo en estas fotos. El costo estimado de alrededor de 200 millones de won corre a cargo del gerente Cho Yu-bin. Lo terminaremos aquí si no hay objeción. Ah, no importaría si estafara más. La gerente dice. ¿Qué dices? El pilar del club está desgarrado ahora. Los otros. Hagámoslo de una buena manera. El gerente Cho ya mostró su sinceridad. La gerente se levanta y dice. Gracias a ese bastardo. Ahora estoy estresado por mi deuda. Ah, debería descansar en casa hoy. Joan ve que se está yendo. Pero le dice. Espera. Antes de irte, hablemos un poco. Uff. ¿Ha pasado mucho tiempo de que encendiste un fuego como este? Ella. Eso creo. ¿Sabes que me preocupo mucho por ti? Sí, correcto. Gracias al gerente de sucursal, incluso agregué un nuevo jefe de sección. Y gracias a eso, la ganancia del club está en su punto más alto cada día. Joan se reía. Ja, ja. Genial. Eres muy buena en este negocio. Cuida bien las ganancias y nunca pierdas dinero. Cada vez que te doy algo, siempre estás tratando de recuperar más que eso. La gerente. Jeje. Lo tomaré como un cumplido. Te ayudaré a atrapar a ese Gil por ahora. El que se atreva a tocar la organización tiene que pagar el precio. Pero si vas a hacer algo mientras tanto, no terminará con solo unos pocos dólares. Ese viejo tiene un buen sentido del humor. Bueno, mientras no me atrapen, eso es todo. Hay alguien en la habitación 3, ¿verdad? Un tipo acaba de entrar en esa habitación. Al final, sea lo que sea. Depende de cuánto haga este tipo. Llega a la habitación de nuestro prota y dice, ¿Llegaste temprano? Nuestro prota le responde, sí, eso es. ¿Cómo estás, señorita? Al entrar, se siente y le pregunta, ¿Dejaste la tienda de convivencia? Nuestro prota le responde, sí, acabo de hacer mi último turno. Estaba tan sorprendido que no pude decirte. ¿Estás segura de que no te importa darme tanto dinero? Todavía no he hecho nada. No estoy seguro de si está bien que lo use. La gerente le dice, está bien, no te preocupes. Eso no es gran cosa si trabajas aquí y tú también lo sabes, ¿no? Y sobre lo que dijiste, supongo que ya usaste ese dinero tan pronto como lo obtuviste. ¿Compraste algo delicioso o jugar? Nuestro prota, ¿Qué quieres decir? No he usado un solo billete en todo el día, solo lo he guardado. La gerente le agarra, ¿Qué has dicho? No son 5 millones de won de espesor, parece 4.7 millones de wones. ¿A dónde fueron a parar los 300.000 wones? Nuestro prota sorprendido. No, pero realmente no he usado nada de esto. Ella, obviamente se ha vuelto más delgado. ¿No sabes sobre eso? Si no me crees, cuéntalo tú mismo. Nuestro prota, ¿Ah? Comienza a contar. 93, 94. Ella, así que, así que, ¿Cómo puedes disminuir así? Supongo que tienes una corazonada. Nuestro prota se había amargado. Y le había contado lo que pasó. Ah, tu supervisión en el servicio militar. Bueno, no hay muchos bastardos gángster en esta ciudad. Pero supongo que es un poco difícil vencer a ese bastardo de Dan en una pulpa debido a este asunto, ¿Verdad? No te llamé aquí por nada. Hay algo con lo que tienes que lidiar rápidamente. Por supuesto, ese problema tuyo importa. Pero no tenemos tiempo para preocuparnos por eso. Entiendo que estés molesto. Pero, quiero que te concentres en tu trabajo. Nuestro prota le responde. Entiendo. Entonces, dejémoslo pasar. Ella, ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué dejarlo pasar? Incluso si quieres, no creo que pueda hacer eso. Sin embargo, ¿Cómo se atreve a estafar a mis hombres? Por supuesto, tendrás que lidiar con eso más tarde. Nuestro prota, ¿Ah? Pero tenemos un poco de prisa. Pospondré la ejecución. ¿Puedes entender mi pedido? Nuestro prota, sí, entiendo. Haré lo que me digas primero. Me ocuparé de Yang Chang'on por separado más tarde. ¿El nombre de ese bastardo es Yang Chang'on? Así es. Le comienza a buscar. ¿Es él? ¿Ese bastardo? En la noche. Sí, Yang Ning. ¿No estás fuera de servicio? Yo también estoy fuera de servicio. Tomemos una copa, yo invito. Ella le dice. No puedo porque estoy ocupado en este momento. Pum. ¿Pasa algo? Realmente no escuchaste nada. Eh, solo soy un apoyo, no sé nada. ¿Conoces Wang Wang Yun, verdad? Solo el nombre. Nunca lo he visto en persona, ya que no suele ir a trabajar. Con palabras, ese Yun fue engañado por un bastardo. Es por eso que estamos locos por atrapar a ese bastardo ahora. Su foto está dando vueltas. ¿Quieres verla? Él, ay, incluso si tengo esa foto, ¿qué sé? Y piensa, maldición, ¿crees que quiero involucrarme con ese problema? Bueno, es desafortunado. Te iba a dar una gran oportunidad ya que recibí mucho dinero. Pero, recientemente conocí a un verdadero vago. No estoy diciendo que sea solo un cobarde, que no puede decir nada sin importar lo que hagamos. Y justo ya aparece nuestro prota. Y se recuerda lo que dijo la gerente. Me retrataré de lo que dije antes. Por ahora, tráeme ese bastardo Yang Chong Gong. Nuestro prota está bien. Dijiste que teníamos prisa. ¿Por qué? ¿No te gusta? Estás siendo tan considerado. Nuestro prota no es así, pero... Es mejor trabajar eficientemente, ¿verdad? Creo que podemos eliminar dos pájaros de un tiro. Conoces a uno de mis colegas llamado Le Han Yeol, ¿verdad? Pero ese bastardo siempre se enoja conmigo y dice que no sabe nada de lo que pasó. Así que voy a ponérselo más difícil. Quiero que haga más tontería. Y ese tipo llamado Yang trabaja en el bar de azafatas de Le Han Yeol, ¿verdad? Es por eso que voy a usar un método diferente. No importa mientras pueda hacer enojar a Le. Oh, ahí está. Ah, como se esperara de mi amigo secreto, estás cerca, puedes encontrarlo y aplastarlo de inmediato. Nuestro prota sí, entonces lo haré. Ella le dice, ah, espera. Te lo digo para estar seguro. No te contengas. Bueno, gente, por el momento lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado mucho este video. Antes de terminar, no olviden dejar su manito de arriba que eso me ha ayudado muchísimo. Y si tú eres nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo suba un video. Díganme en los comentarios si quieren la parte 2 para mañana o si no, subimos otro mangua que teníamos en el canal. Dicho eso, me despido. Chau, chau. 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 Chau.